Osiel Cárdenas, hijo del otro era líder del cártel del Golfo, o si el Cárdenas Guillén, fue detenido hoy por la madrugada en Brownsville, Texas. Según medios locales, Cárdenas habría portado un arma de fuego en un centro nocturno de la ciudad estadounidense, provocando que se reportara el hecho a las autoridades. Las autoridades llegaron al sitio, ubicado en 411 de la carretera 83 de la ciudad, para arrestar a Osiel. El hijo del capo enfrentará cargos por posesión ilegal de arma de fuego y por declarar un reporte falso. Cárdenas Jr. ya había sido detenido y condenado previamente por intentar contrabandear un lote de municiones a México. En aquel tiempo se le dictaron 10 meses de prisión y 3 años de libertad condicional.